Contigo Sé que estás aquí conmigo Sé bien, mi vida nació contigo Contigo Las horas se pasan muy largo Tus ojos me llenan de encanto Y la luna brilla por ti Solo contigo Mis risas tienen sentido Y hoy que estás aquí conmigo Sé bien, mi vida nació contigo Y sé que tienes un corazón valiente Un arma fuerte Y sé que caminarás sin miedo entre la gente Y sé también Si un mal llega a sorprenderte No temas porque tendrás Por siempre Un amor para protegerte Contigo Y el cielo se vuelve más claro Se pintan las nubes de blanco Y el sol vuelve a sonreír Solo contigo Solo contigo El tiempo cobró un sentido Y hoy que estás aquí conmigo Sé bien, mi vida nació contigo Y sé que tienes un corazón valiente Un arma fuerte Y sé que caminarás sin miedo entre la gente Y sé que caminarás sin miedo entre la gente Si un mal llega a sorprenderte No temas porque tendrás Por siempre Un amor para protegerte Y sé que caminarás sin miedo entre la gente Y sé que caminarás sin miedo entre la gente Y el sol vuelve a sonreír Solo contigo El tiempo cobró un sentido Y hoy que estás aquí conmigo Sé bien Mi vida nació contigo Contigo Las horas se pasan muy largo Tus ojos me llenan de encanto Y la luna brilla por ti Solo contigo Mis risas tienen sentido Y hoy que estás aquí conmigo Sé bien Mi vida nació contigo Y sé Que tienes un corazón valiente Un alma fuerte Y sé Que caminarás sin miedo entre la gente Y sé también Si un mal llega a sorprenderte No temas porque tendrás Por siempre Un amor para protegerte Contigo Contigo El cielo se vuelve más claro Se pintan las nubes de blanco Y el sol vuelve a sonreír Solo contigo Solo contigo El tiempo cobró un sentido Y hoy que estás aquí conmigo Sé bien Mi vida nació contigo Contigo Y sé Que tienes un corazón valiente Un alma fuerte Y sé Que caminarás sin miedo entre la gente Hay recuerdos Que se envuelven en lágrimas Junto al miedo de volverme a enamorar Mi voz Mi voz había perdido Hasta el sentido al hablar Y con solo escucharte Y con solo mirarte El amor vuelve a empezar Eres luz Que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Ni enciendes estrellas en mi interior Yo iré a donde vayas tú Y es que nadie más Me mira como tú Solo tú Eres tú Sé que un beso Dice más que la verdad Hay momentos Que se guardan Y no se irán Y hay historias como esta Que se vuelven Que se vuelven mágicas Con solo escucharte Con solo mirarte El amor vuelve a empezar Eres luz Que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Y enciendes estrellas en mi interior Y enciendes estrellas en mi interior Y a donde vayas tú Y es que nadie más Me mira como tú Solo tú Y es que nadie más me mira como tú Y enciendes estrellas en mi interior Eres tú Eres tú Solo tú No hay nadie más que tú ¡No! ¡No! ¡Gracias!